y y bien ¿Y mi nene este? ¿Has para ser el ancho? Aja, mi nene este. ¿Como tu pare? ¿Era lo imita? ¿Como tu pare? Sí, y no puedo decir. El tu padre de la carri es así. Ah, ya está, ya tienes que hacer el ancho. Ya gota y acá. Ya o la cadena? Tened a si. ¡Gracias! Párate el ancho. Ah! ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias! Atiando a ti. Atiando a ti. Atiando a ti.. Atiando a ti. Atiando a ti. Atiando a ti. Va a pabalir a ti. Si, eh, no, tu pasas a ti. Atiando a ti.. A Juan Felipe siga la perla.. La que no te interesa es. Ay, la la. La que no te interesa. Quisieradling a ti ma. Convertida paso en la segunda. ¿Has visto?